no te digo Lucho finge que es una persona como liberal y todo eso, pero es todo ortodoxo es el más conservador y retardatario y es ortodoxo pero no se lo deja tocar de la novia el ortodoxo yo si les dije que yo hago cuclillas para que me toquen el ortodoxo lo dije si te han estimulado el ortodoxo como si mi papá me estuviera contando esto ay pero si mijo mamá me hurga aquí Bogotá la disque capital de Colombia desde una casa mugrosa en Teusaquillo el orgulloso epicentro de las clínicas de aborto y los parques para marihuaneros les habla malditos vecinos un programa de inclusión imagínese a sus mamás en esas imagínese a su mamá hurgando mírenle el manicure cuando se haga así cuando se haga se está sacando mis recuerdos mi mamá es una ancianita no quiero imaginar del almuerzo de ayer pero por qué esto se puso repadela desde el último capítulo donde le mostramos caca a Luis en vivo es que usted venga hablemos de eso que ha sentido desde que viste eso repugnancia no me para el deseo sexual se te acabó la lujuria el libido la libido la libido por el los wey es la libido o el libido no sé yo creo que es la libido me gusta más la libido porque si es el libido estás ahí todo huevo si el libido suena como a tibio pero la libido suena como una nena así la libido suena como la libido suena como rumbea en asilo soy la libido primo rumbea en asilo rumbea en asilo la libido si la libido rumbea en asilo no sabe bailar que perece cuando vamos a empezar este programa ya comenzamos eso creo si les conté que soy del huile ay no acaba de llegar del huile y entonces ahora está enamorado del huile siempre siempre a ver háblanos del huile haz tu pulo y reportaje ¿qué pasó? en vivo en directo usted llega a Neiva ¿no? está ahí derecho usted llega espinal y bagué y coger hecho ahí tín baja por el guamo saldaña nata gaiman cojaiman y hay cierto en la tacuapa a este lado llega Neiva ajá Neiva Neiva usted se echa ahí un caminadito chiquito cerquita como una hora más y llega un pueblo que se llama Rivera ajá y ahí como como que una ribera ¿sí? como la ribera sí uy hay una cascada allá de un sitio que se llama Hotel Cascada ¿a qué? finca Hotel La Cascada en Rivera en Rivera vayan weón bello me sentí bloggero de viajes me sentí bloggero de viajes como wow esto existe en mi país así así ajá me metí así tres lugares que debes conocer antes de tres lugares que debes conocer si te vas a trabar a huila bueno y háblanos de la copa canámica que fue lo que realmente eso como estuvo la copa canámica pues no me acuerdo muy bien porque estuve muy trabado todo el tiempo la verdad que qué gran copa qué grandes materiales qué montón de gente para saber tanto o así los nombres de los emprendimientos que me acuerdo hay unos emprendimientos de unos comestibles canábicos que se llaman dulce maría ajá los hace el mismísimo dios canábico ya no le vamos a hacer publicidad cuál era la otra de aquí sí también sí pero es que le estoy contando dulce maría no viste todo lo que hizo mi tierra mis ancestros dijo Vallarta mi tierra natal mi tierra natal nueva york ribera huila allá ribera huila todos mis paisanos hola paisanos que hagan ese primo y me hacían rebaja claro por nativo mira mi sangre sangre opitan con achera porque son opitas que de dónde salió eso porque sí yo no sé yo no sé pero bueno copa canábica es porque ellos consumían muchos opioides ah pero sabes que si son de por allá el opio de Colombia si es de por allá no es de San Agustín eso no es de por ahí de San Agustín de San Agustín ahí están ahí les dejo mi sabiduría bueno entonces este dato puede ser corroborable uy que gente genial copa canábica copa canábica de los fierros que gente genial me trataron todos muy bien ¿tuviste show? no pudimos hacer show no pudimos hacer show ¿por qué se les olvidó que tú ibas? se les olvidó montar la tarima ¿qué pasó? más o menos los marihuaneros se les olvidó montar la tarima no me sorprendo en absoluto y yo les dije venga pero no pero ahí no ahí con este y con este megáfono venga sumercamos ¿cómo se dice? sumerjamos sumerjámonos sumerjamos la jeta ¿en qué? que sirve so beautiful en una gonorrea de tema que me tiene a mí tres días atrás así como tenso más cojo y es y entre más cojo más feliz vivo y entre y es humor regional en malditos vecinos se parece la luciérnaga de un momentico de otro pero la de antes el doctor Pelai ¿con Juan? que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia el exceso de alcohol es artificial para la salud ley 30 de 1986 mejor fúmate un porro fúmate un porro por favor fúmate un porro obviamente muy heavy ¿quién creen que va a ganar? ¿cómo la ven? ¿cuál es la polla? ¿aposemos o qué? la polla la polla es esta ¿qué traigo? aposemos aposemos porque su programa es de mala suerte mira yo tengo mi pronóstico yo tengo mi pronóstico esta señora es muy cabandulera la puta madre es de mala suerte mi pronóstico es este sí escúpero atención no aposemos pasan a la segunda ronda aposemos pasan a la segunda ronda Petro y Rodolfo ¿Rodolfo Icardi? Rodolfo el ingeniero Rodolfo Ginaz el hombre meme el ingeniero Rodolfo el hombre meme Rodolfo Hernández es que yo ni los no los tengo en el radar así les digo Fico no la logra Fico no la logra tal pasa Rodolfo y en la segunda vuelta gana Rodolfo eres un asco y Petro para eres un asco vete de este programa hasta para mí eso es un asco a ver tú ¿qué? pareces mi familia entonces me volvó para Mosquera mi mamá va a votar por Rodolfo y está más o menos obligando a mi papá a votar por Rodolfo con mi hermana le estamos diciendo pero marica no marica pero papá tú tú fuiste quien nos dio todas nuestras ideas de izquierda ¿cómo es posible que ahora vayas a votar por el ingeniero? es un argumento histórico del país donde hay que ponerse de parte de un hijo del pueblo no de un hijo de la oligarquía que usa peluca no de Petro que luce su alopecia con elegancia esos igual putos argumentos todos estéticos ay pero es ay marica la puta verdad el ojibrotado el ojibrotado el ojibrotado es el amor de mi vida no y es la mejor es la única opción más bien o sea ¿cuál es tu pronóstico? entre sida y cáncer mejor entre sida y cáncer ¿qué? no 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 estás equiparando ¿qué? ¿cuántas personas mató Petro? ahorita recientemente ninguna ninguno de los ninguno de los candidatos ha matado gente no que sepamos no ¿cuál? pico no ninguno bueno a la luz Ingrid por lo menos mató árticas neuronas Ingrid mató al ex marido ese que tenía al man ese que vivía ahí con el tatuaje no hablemos del pasado hablemos de criterio hablemos de lo que la gente está exponiendo ¿tú qué crees? ¿qué crees que va a pasar? ¿cuál es tu pronóstico? ¿cuál es tu apuesta? uff yo diría que se los culean en primera vuelta Francia y el ojibrotado a todos los dejan así sería hermoso los porcentajes vienen así marcando yo estoy y creo que esta vez es que la vez pasada estuvo a nada a nada y esta vez hay mucha gente llena de motivos ¿si me entiendes? llena de motivos hay conocimiento vuelvo y les digo lo decía para con nunca hablar es por ti salúdame a Jaime yo miro como un hueón a quien le está hablando el hecho callazo mago si esto Mufasa aún los malos cuando se den cuenta que hacer el bien es mejor negocio que hacer el mal van a hacer el bien así sea por negocio porque es mucho mejor un país en paz da mucha plata la tranquilidad es mucho mejor negocio que la guerra la guerra es buen negocio es muy buen negocio si pero la paz es mejor negocio de acuerdo vamos a ir sabroso me lo va a tatuar en el culo dice como una invitación por personas como tú es que hay gente que está pensando en votar por un meme humano ¿cuál es meme humano? el señor este que se parece el Trump el nuevo el nuevo querubín rebelde el nuevo querubín reverde el querubín reverde el viejito reverde el viejito reverde si ese viejito este nada le dio una cachetada a otro a un concejal dice que admira a Hitler o sea su personaje está a favor del fracking por corrupción está muy mal y le favorece a Uribe le favorece a Uribe votó no en el plebiscito por la paz pero dijo que si no pasa la segunda ronda él vota por Petro eso dijo el viejito esperemos vamos a ver antes de que le hablen al oído esperemos yo solamente cruzo los dedos y agarro mi libro de una vida muchas vidas así entre el pecho para dormir tranquilo para dormir bien tranquilo yo antes de dormir yo pongo el primer debate de Petro ¿saben cuál es? el de la parapolítica el de la hacienda guacharacas búsquelo en youtube señorita búsquelo en youtube estaba Petro y todavía tenía pelito por acá arriba era divino precios era Clark Kent cuando era así todo sexy sigue siendo sexy porque ahora se le notan más la barbillita de partida pues ahora es sexy por el poder y el man y el man hace ese ese el el descubrimiento del del como el gobierno el establecimiento estaba mezclado con el mismísimo el mismísimo de menigo que era el paramilitarismo la parapolítica la parapolítica uff yo nago la paja viendo ese ese debate y duermes feliz duermo pensando en un país mejor pues mira yo quisiera creer pero este país me ha decepcionado tantas veces tantas veces hueón que ya tengo el cuero duro digamos es puro escepticismo lucho es hincha de millos él sabe como es aguantar y comer mierda yo ya no sufro por mujeres cuando yo sufrí por amor tenía 6 años y fui por millonarios y se sufre por millonarios son dos temas que me apasionan como aguantar hambre y hacer el amor aguantar malditos vecinos llega a ustedes sin el patrocinio de ningún conglomerado económico no tenemos jefe no nos pagan sueldo hacemos esto solitos y porque nos da la puta gana elecciones ah bueno verdad pues ojalá 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 Petrico gane ojalá marica que le pasa a la gente escucho a mi familia por eso me vine el domingo para acá yo debería estar llegando hasta hoy a Bogotá familia te digo no puedo no te digo mi papá mi papá es un viejito que tiene Parkinson y mi mamá seguramente lo va a acompañar al cubículo de votación y lo va a obligar a votar por Rodolfo postreñimiento al elector hay que denunciar a tu mamá la voy a denunciar a esa cucha no no puedes no puedes no puedo denunciar a mi madre si si puedes o sea tú no pero yo si ah bueno está dime que hay que hacer datos ellos votan en Cali voy a ver en que mesa ya listo vamos a ir allá con el pero es que también es muy jodido porque toda la familia de mi mamá son paisas ya están cuchos todos obviamente siempre han sido de derecha y mientras mi papá era un hombre joven con capacidad argumentativa sólida pues se defendía muy bien pero rodeada de todo a lo que voy es como que la gente suele pensar lo que piensa la gente a su alrededor si claro entonces si si todos alrededor piensan que Fico o que Rodolfo es muy difícil cambiar a esa persona muy difícil yo siempre utilizo los argumentos de la razón humana los cuales vienen siendo como no seas hijueputa que es un hijueputa paramilitar pero es que no ves pero despertar huevón hombre ganadero paraco silvestrista malditos vecinos un programa de inclusión hay que mostrar la historia hay otro problema hay otro problema muy serio la gente lo que pasa es que se hace la huevona con la historia de este país es cierto la mayoría sabemos muy poquito de la historia no nos la enseñan pero además hay otro problema hay otro problema muy grave no solamente de Colombia sino en general de los seres humanos pero en Colombia se nota mucho y es que uno se identifica con un bando y automáticamente afirma este bando somos los buenos y automáticamente el otro bando se convierte en los malos y entonces hay un montón de información hay un montón de información hay un montón de información desde la derecha acerca de Petro que es un es un diablo es una cosa terrible ¿verdad? mucha desinformación es desinformación y fake news también es cierto eso lo reconozco pero pero desde esa perspectiva no están viendo a Petro como un defensor de los derechos humanos y bla 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 sino como el demonio del comunismo y la corrupción que hizo el pacto con la picote y los narcos porque la gente se cree eso y el otro y desde acá también y es decir identificar inmediatamente a FICO con el paramilitarismo y la promoción de los falsos positivos que está está apoyado por el duribismo pero tampoco está bien que uno considere que cualquiera que va a votar por FICO entonces es que está de acuerdo con los paracos pero su secretario de seguridad mientras fue alcalde terrible está condenado precisamente por paracos entonces está condenado no por paracos sino por negociar con la oficina en Vigado cómo iban a ser las entregas de los delincuentes y cómo bajar los índices de delincuencia en la ciudad entonces sí negoció con la mafia también yo con ellos hagámoslo más simple todos excepto Petro están preocupados por los intereses capitalistas de industrialización de ultra economías no pero es que la industrialización no está mal en un país que no produce un culo porque no tiene industrialización pero en un país donde los índices porque todos se lo roban los índices de pobreza son el nivel que tenemos nosotros debería ser la solución de primera mano los derechos de la gente entonces Petro tiene sobre la mesa muchas campañas muchas soluciones sobre cómo acabar el hambre cómo acabar la orfandad cómo acabar la pobreza extrema cómo nivelar salarios o sea de verdad ni siquiera socialismo es un tema como de sentido común necesidad básica esa es la otra posibilidad que me parece muy triste y es que gane Petro y que los higüeputas uribistas y toda esa gente tengan razón y terminemos volviéndonos como Venezuela pero es que ya estamos como Venezuela hay que ser demasiado ciegos para no ver que nosotros somos el Venezuela del mundo hace ya re años hay que ser muy ciego para saber que los chistes que nosotros hacemos bueno que la gente en general hace con venezolanos durante mucho tiempo los han hecho con colombianos exacto lo mismo o sea todo bien no es nuevo no es que fuéramos pues hijueputa a Suiza no somos buenos a revistas re ásperos porque en otro día leí en Twitter que los colombianos somos alevosos con cheviplan qué vergüenza y es o sea literalmente sí bueno hay que ser muy ciego para no darse cuenta que nosotros estamos en una crisis incluso peor porque nos volvemos una cantera todos los otros países migratorios llegan acá y nosotros tenemos esa política migratoria nosotros hace rato tenemos gente en el extranjero enviando plata hacia acá dólares euros eso no es una novedad entonces ahí es donde digo que ya estamos como Venezuela hace ratico o sea hace rato hace rato el devalúe nuestra moneda nivel mundial Rafa el segundo güey sí sí está heavy se ha puesto muy caro está demasiado hijo de puta entonces cuál es la diferencia que no nos ha pasado que no ha estallado la la crisis como tal no ha estallado la economía y y los militares no se han puesto a favor del dictador todavía no lo han hecho frontal que es lo que la otra cosa ahora para volvernos como Venezuela las fuerzas armadas tienen que estar a favor del dictador y acá la derecha la derecha la derecha siempre ha tenido las fuerzas armadas es hegemónica si me entiendes siempre ha sido así entonces ahí cuál sería el logro entrar a negociar con ese tipo de fuerzas que piensan de manera distinta y ahí es donde bueno yo digo Rafa tiene razón el otro no es el malo el otro simplemente piensa distinto hay que compartir esa información porque aquí no se trata de tener discusiones a ver quién tiene la razón aquí se trata de tener discusiones como para llenarnos de información para escuchar qué piensa el otro por qué lo piensa porque los papás los tíos los abuelos tienen sus razones esas razones hay que desmontárselas con los argumentos del presente tal vez en su época era así pero el mundo ha cambiado y la mejor manera de mostrárselo es siendo el marihuanero que tu familia no espera que sea siendo un mamerto empresario siendo un marihuanero que genera empleo que triunfa que tiene su casa propia si no se deben llevar delencho sean marihuaneros de testimonio amén pues es que hay que hacer las cosas al derecho también porque esa es la otra contraparte y entiendo la gente que no quiere que pase lo que pasó en Venezuela y es que al que no hace o no trabaja se le dé todo que es la como la siento que es el el monstruo socialismo no ha pasado nunca no sé de qué chimbean si no ha pasado nunca pero igual igual alguien que mantenga amor igual digamos la humanidad si debería replantearse eso un poquito porque en este momento producimos comida suficiente para alimentar a toda la humanidad pero votamos como el 40% de la comida por prejuicios nuestros y esa lógica es capitalista esa lógica es de merma es de capitalismo entonces sí o sí hay que buscar que el timón se mueva hacia la otra parte y la humanidad está en capacidad de eso de sostener a toda la humanidad Francia Márquez es una perla Francia Márquez es Colombia es Colombia es Colombia es lo más auténtico y lo más colombiano que hay y las necesidades su discurso y lo voy a decir una cosa mi Dios mi Dios cómico mueva sus influencias en el Olimpo mi Dios comunista no sé mi Dios de la conciencia de los pueblos ¿qué? llegué Petrovsky porque la próxima sería Francia Francia claro King Kong presidenta me quiero ir de este podcast pero estoy diciendo presidenta la estoy apoyando come mierda porque estoy estoy es precisamente diciendo que sí solo porque tiene que ver con Marvel ya me da cringe cringe esa palabra ¿para qué? no sé estoy saliendo con una persona de 22 años ah claro dice mucho cringe normal sienten mucho cringe ellos sienten mucho cringe todo el tiempo ¿cringe qué viene siendo? como la juventud penajena esto como penajena claro comprimir una sola palabra cringe me da cringe cringe uy terrible eso que estás diciendo o haciendo para censurar controlar el comportamiento social está bueno uy yo debo darle mucho cringe según eso ya no puedo decirle King Kong a Francia Márquez aquí me das mucho cringe por eso me están censurando me censuran sí pero sí es que es descarado pero sí lo están censurando técnicamente solamente porque estoy citando a Marvel digamos yo puedo tener mis fuentes tu referencia yo tengo una bibliografía que se me da la hijo de puta gana yo puedo yo voy a la biblioteca que quiero yo me preparo para este programa si por la calle su hija ríe y llora está escuchando malditos vecinos señor creen creen que Marvel si se vaya del país en caso de que gane Petro he escuchado amigos que dicen que que si es por eso que todos votan por Petro vamos con tal de que se abraza pero uy no podríamos hacer un combito como con Paola que se vayan varios de una vez es que tenemos nosotros tenemos marica nosotros tenemos una farándula criolla muy grasosa muy gil muy mírate un espejo piro incluyéndome incluyéndome eso sí merecemos que farándula tenemos lo que merecemos sos farándula de bolsillo mira no yo me estoy refiriendo a las estrellas faranduleras de verdad ah bueno eso sí como Pipe Bueno la misma Marbelle la misma ¿cómo se llama la señorita que se dice Amparo Grisales señorita la Mencho la niña Mencho la niña Mencha ella 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 es pero además ella es una joya porque ella ahora está estudiando filosofía es verdad es una señora ya grande está bien pero es un es un icono de chirretes no siempre ha sido Andréa Echeverry Andréa Echeverry sí es icono de chirretes ay Margarita Rosa Francisco mirenla como parece una ex convicta peleando por los ideales izquierdosos del país y todo el mundo la trata mal no todo el mundo no solo los de la ultraderecha que son los que tienen los medios de comunicación con la niña Mencha no te mientas con todos mierda al zarzo no la niña Mencha es de de este team no la sigo la sigo es ideologa de los nuestros ustedes porque no entienden la escala de Gris no pues está bien digamos pero promueve lo que yo le he visto pero si por ejemplo si por algún error ajá a la señora Mencha le va por hablar mal de Brian Mora yo yo la entiendo yo le brinco al cuello le digo con el brownie no se meta perra yo no haría eso vaya a monte un gimnasio de uñas yo no haría eso eso con el brownie no se meta piro no Luis tienes que dejar de ser fanático porque por eso es que hablas así de Petro yo soy fanático pero soy fanático es de lo sensual imbécil el momento cachalo aquí en malditos vecinos malditos vecinos perro mira no que tal que la niña mencha que tal que la niña mencha tenga razón y esté diciendo cosas coherentes sobre mí lo está diciendo por eso que ganaron que se brayan su hijo de puta vergón uno porque va a decir no mentirosa tú porque te andas promocionando tanto últimamente como vergón últimamente últimamente te estás promocionando el tripo de mora por el al flanco derecho el tripo de mora te invito a escuchar el primer capítulo de malditos vecinos en el primer capítulo ya estabas diciendo que eres un vergón te invito a escuchar el capítulo 130 con ánimo de vender nudes no yo siempre o sea no mentiras es un juego social que hay la gente siempre se anda midiendo la verga incluso las mujeres medirse la verga es como una expresión más que el tamaño del pene en la universidad lo que decíamos cuando un man tenía una hoja yo escucho escúchame en la universidad cuando decíamos que un man tenía una hoja de vida muy fuerte lo que decíamos es que era muy yukón ese man es muy yukón si que la tiene grande tiene la yuka muy grande cuando otro man le estaba cayendo la misma chica uy no ese man es muy yukón como que tenía Lucas tenía todo el perfil para hacer es vergón el carro de la Barbie el trabajo de todo 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 entonces es como un juego ahí de estatus o que como que uno busca levantarse el estatus desde ahí ya ha pasado en mi caso es real hay otros que juegan con la ficción pero y lo dice mamándose la verga ¿alcanzas? hay gente que alcanza en mi caso es real no yo solo le doy un un piquito hay gente que alcanza ahí ya así las punticas nomás ay que vergüenza con audiencia mamá esto ahora lo ve ahora lo empezó señora perdónenlo señora no ya siempre ha consumido todo este tipo de maricadas como por tener un control de tu vida digamos por saber que haces pero mamita sabe que todo esto son chistes para saber en que anda que aquí salimos a a como le llaman ustedes a predicar a 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 tan tan abiertamente criminal y a mí si me censuran porque me han escrito hermanos en la fe de mi de mis vidas pasadas a decir que qué es esa herejía que qué es esa blasfemia que qué es esa apostasía el apóstata ya te sacaron de la iglesia que qué es esa apostasía de fumar marihuana y decir que cree en Dios de la manera judio-cristiana más o menos resumido me dijeron pecado adoran a tema maldición pero es que sí para ellos la marihuana es del diablo del enemigo tantas pastoras hechas con liposucciones con tetas de mentiras eso no es de Dios eso es del cirujano esos son polímeros del enemigo y la marihuana hermana la marihuana la hizo las mismas manos que hicieron las estrellas que hicieron el sol que hicieron la espinaca que le hicieron son lindos ojitos con los que me mira amén amén pastor Luis sí de acuerdo entonces cuál es la jihuepuerca pues tú lo planteaste desde el principio cuál es la afinidad que tienen pues esa esa postura hipócrita esa postura falsa porque los cristianos de verdad yo conozco varios y todos fingen ser buenos entonces la religión los parametriza si no hubiese religión serían malos si no existiera si no existiera la fe si no existiera que necesitan la religión para ser buenos una de las cosas que les cuesta mucho es como entender cómo el otro tiene moral si no cree en dios exacto ah sí porque como así pero como si no le tienes miedo al infierno cómo eres una buena persona exacto sí como que eso se nota ahí en la charla reperversos es muy oscuro la verdad son re malos sí es que los cristianos son muy clasistas pero no todos no todos hay unos digamos los fundamentalistas que conozco cristianos muy buena onda evangélicos muy todo bien iguales que hacen cosas divinas y gente y gente y gente y gente que no tienen filiación con ningún tipo de fe que también es pero re mega todo bien sí ustedes dos no son el caso pero conozco marihuaneros que son de bien marihuaneros de bien que están triunfando que son buenas personas y marihuaneros gonorreas también conoces sí no conozco tantos pero sí me da fastidio sobre todo esos hijueputas que no ponen para marihuana esos son los peores conozco uno lo estoy buscando lo están buscando timador lo estoy buscando para solucionar un problemita que tengo con unos millones de pesos embolatados qué día eso que dónde estoy va a tocar va a tocar porque necesitamos solucionar es que no es tiempo de callar no estoy muy metido en esa saben que les voy a recomendar un tema de rap estamos escuchando un pitico todos o solamente yo sí es que es una montacarga que traje un unboxing que les tengo van a descargar el patrocinio de esta temporada que chiva neveras estufas no les voy a recomendar este tema lo produjo el sonido el Javier y lo escriben y lo cantan dos nenas muy ásperas de la escena del rap nacional una se llama La Farmacos y la otra se llama Selene se sacaron un tema que se llama Alza la Voz y es un tema muy del corte feminista así denunciante de no te calles hay una frase que me encanta y es que hasta hasta tu hasta tu no hasta tu maestro hasta tu sabio maestro puede ser un violador es una de las de las líneas hasta tu sabio maestro puede ser un violador claro entonces es momento de armar la gran hijueputa es lo que es la invitación armar la hijueputa por eso sí pero no violentamente cuando hablo de armar la hijueputa no me refiero a la violencia porque es mucho más importante mucho más impactante el cambio de pensamiento y cortarle las alas al que oprime y el que oprime solo oprime porque tú tienes miedo entonces no es momento de tener miedo solo sacarse esa esa costumbre de que uno tiene que tener un jefe todo el tiempo mirándolo y revisándolo y tal si hay una actitud ella en la vida es la actitud policía ¿de ser policía dices? la actitud policía sí porque hay gente que te revisa todo el tiempo pero yo habría podido ser policía digamos porque qué chimba sentir el poder cuando yo estuve en la pm15 era una chimba parar a cualquier hijueputa y venga una requisa y usted porque tiene esta navaja démela a ti te gusta el poder claro el poder es una delicia el poder es re sexy ¿has tratado de enloquecer sin poder? no sin poder es una mamera pero con harto poder por eso es que se enloquecen esos manes y por eso también el problema es la impunidad como los policías hacen cualquier mierda y no les pasa nada ahí pues ya no hay límites imagínate si tuvieras ese poder lo que quieras y no te va a pasar nada y aparte en manada y ni siquiera ni siquiera hablemos de la policía en Colombia la policía allá en Palestina los policías israelitas tratan a los palestinos hueón yo siempre he dicho que mi banda favorita es la banda de la policía nacional porque nunca ensayan y siempre salen a romperla qué bandota hijo de puta qué bandolón qué bandolón el mood de la policía de ser policía el ideal de eso es una chimba de ser como un defensor y tal y tienes armas y eres como el guerrero de tu pueblo eso está una chimba lo mismo decían del amor pero son unos hihueputas ay Luchito sigue mal no Luchito mi amor yo la verdad el único poder que quisiera tener es poder coger el carro y arrancar paney para hihuepuerca uy ese sí sería un super poder muy hijo de puta tienen que ir al club vamos me gusta el Will hace harto no voy solo una vez fui a abrirle un show a Fran Evia y a Ibrahim en Neiva en Manhattan en Manhattan uy es que hace un calor caliente yo creo que no estaba en Neiva creo que no he ido nunca ¿no? no hay que parcial es bonito pero más bonito Rivera que más palante uy qué chimba maricas que hace el film ya el promotor de Rivera perfecto qué clima perfecto ay ¿será que si ganan Francia y Petro? a la ganen y si ganan y nos volvemos como Venezuela bueno mentiras hay otra opción si nos volvemos más como Venezuela ¿te refieres? hay otra opción que también nos podemos aterrar y es que esta fue la que me dijo Susy que también me asusta más y es gana Petro y estos malmes incendian el país o sea volvemos a una violencia como la de los narcos pues entonces perfecto porque ya habremos salido del closet de la dictadura y por fin se van a saber cómo son visajes y pues ya cada uno coge lo que necesite coger y se abre el país o se va del pueblo o se arma y se revuelca contra el Estado exacto la cosa es que los Estados que han intentado luchar contra los narcos han perdido la mayoría porque son narcos claro porque tienen todo el billete y tienen las armas y no tienen límites México está perdiendo contra los narcos en este momento no están combatiendo contra ellos fuertemente y los narcos son unos ejércitos los higueputas y privados y cuando los gringos intentaron también prohibir el trago pues duraron 10 años con eso y ya terminaron ningún estaba logrado vencer a los narcos por ahí los chinos digamos que por eso es tan importante saber quiénes estamos de acuerdo quiénes no si pilla por eso jodemos tanto a algunos para que digan bueno ya todo bien mire hay más cosas en las que estamos de acuerdo que en las que estamos en contra en las que diferimos esos parches no sé de los verdes y todos esos parches que como que sí que como que no es que yo no sé no marica de hecho si usted habla con una mamá normal usted le va a decir mita mire se trata es de preservar la vida o sea no importa qué edad tenga que se mita píllese aquí el camello es preservar la vida y dios no lo quiera que tal su merced mañana se entere que a mí me cogieron en la calle me engañaron y fueron y me mataron y me pintaron de guerrillero usted no pensaría lo mismo en una elección de frailejones nunca van a votar por el hacha mamita reaccione por favor por favor y si no esconder no se devuelve su cucho necesito que hables con mi mamá claro porque la idea es preservar la vida aquí en estas elecciones lo que estamos jugando es la vida contra la muerte hemos visto como la muerte avanza en pobreza a los barrios recluta a los pelados fuecos de corrupción en la ciudad no sentimos eso nosotros acá no nos damos cuenta no pero por eso por eso mismo en los territorios donde digamos si se siente todo eso se están abriendo los ojos y no es por mamar gallo es la oportunidad de quitarle el poder a las mismas familias de siempre a los amigos de las mismas familias de siempre y no es mamando gallo bueno poner allá a un hijo que sea el hombre del pueblo como Vicente Fernández o sea de verdad por fin un colombiano como usted como yo mismo las mismas hambres los mismos problemas lo mismo todo yo no creo que vaya a cambiar el país de la noche a la mañana o sea es imposible y en un periodo eso es imposible pero que chimba que sea la oportunidad de abrir la puerta para que eso suceda porque el que sigue el que sigue después de esto bueno y nos vamos a tener que dar cuenta de verdad si es que es por moda si es que es por likes si es que es porque me prometieron camello o si es porque de verdad tenemos un compromiso ciudadano como colombiano de derrotar al enemigo yo tengo mucha fe a que todo cambie y la verdad y esto es lamentable porque la verdad es lamentable que la única opción sea Petro de verdad eso es muy snob no es snob hueón es realista marica es consecuente con la realidad que se puede observar estamos en la era de los datos a quien quieres al frailejo a Ernesto Pérez no hueón no otras opciones una persona más joven incluso una persona pero como quieres una persona más joven si es que la hegemonía narco paramilitar mató a 6402 jóvenes para comenzar a arrancar por eso te digo que es triste que sea la única opción antes que chimba que es de los pocos que han logrado sobrevivir al exterminio como como Aida Bella como el señor Cepeda marica son los super son los super amigos los los ideólogos de izquierda que nos quedaron fueron los que sobrevivieron a la masacre de la UP que fue cuando las Farc intentaron desmovilizarse por primera vez para allá en el ochenta y pico y que ganaron en las elecciones y cuando empezaron a ganar en alcaldías y gobernaciones empezó la violencia la hijueputa los mataron y se exiliaron claro ustedes piensan que yo estoy en contra de ellos pero estoy a favor de una política de gobierno que esté más afín a las necesidades incluso pero pero hay un proyecto pero no pero sabes por qué te digo que eres porque no conoces lo que pasó antes de hecho este man es fruto de las luchas de muchas personas a la mayoría se los han bajado en el camino y el man en vez de torcerse para un lado para el otro siempre hablaba de la misma mierda los objetivos de preservar la vida el territorio el agua ese tipo de hueonadas por las que en este país matan a las personas como a los líderes ambientales como no sé líderes lo que están haciendo ahora con los líderes sociales lo hicieron en los ochentas entre los ochenta y seis y el noventa y seis con la unión patriótica no es nuevo eso no es nuevo no es nuevo y da mucho miedo igual mira lo que dice lo que dice Brian tampoco es que esté mal Brian evidentemente va a votar por Petro y por Francia claro pero no está mal que incluso apoyando a Petro y a Francia exijamos más de la política y de los políticos entonces mira hay un proyecto del putas en México llamado revista mi gala lo pueden buscar en YouTube y en Spotify es un proyecto de filosofía es muy chévere y están empezando a crear un partido político y ellos están entonces proponiendo algo que me parece del putas y es usar las herramientas tecnológicas para que la democracia no sea representativa sino participativa que en ese momento uno solamente vota y después ya no puede hacer nada más lo que ellos quieren es que tu congresista va se mama a la plenaria escucha todo el proyecto y después hace un zoom y socializa y en ese zoom se vota y la gente claro y se conectan todos ahí se vota y entonces el representante va y vota de acuerdo a lo que votó la asamblea y si no vota de acuerdo a eso lo echan del partido y ponen a otro eso se puede eso estaría una chinga deberíamos eso deberíamos limitar la cantidad de periodos que están los congresistas camellando que sean dos periodos máximo pero eso toda la vida ahí fomentando la corrupción y los hilos de poder y tal baila ser político no debería ser una carrera debería ser un servicio que tu le brindas a la sociedad por un momento como eran los griegos los griegos no eran políticos toda la vida de hecho era un servicio era una mamera yo por eso practico mucho el amor griego porque es muy sabio muy completo por la sabiduría que eso trae muy completo muy sabio claro has aprendido mucho por ahí si no fuera por Brian ha sido mi profe de la vida si no fuera por Brian yo no aprendería no sabrías que es el amor griego cosas tan valiosas como el amor griego y sabes que le dicen beso griego también claro Ricky vamos mira tú yo le decía Choco Kiss Choco Kiss he debido parecer un idiota que mal que mal con los griegos todo mal con los griegos ¿será que Colombia llega a ser como Grecia en el periodo de Petro? ¿como la Grecia actual o como la Grecia de hace rato? ¿sabes que ve mucha risa ver a personas como del lumpen como cualquiera de nosotros o sea personas que de verdad tienen escasez y tienen entre el tercer mundo en Latinoamérica común y corriente embargados de deuda sin mucho sin mucho panorama de progreso y hablando como nada más que nos vamos a convertir como Venezuela nos van a quitar de verdad hay que ser muy ciego se los han dicho tanto que pues es que lo lo dijo Goebbels con Hitler también y es repite una mentira hasta que la gente se la crea y entonces lo repiten tanto que la gente lo cree y es muy difícil tener pensamiento complejo es realmente difícil uno poder criticar eso y tener herramientas para defender la postura yo mismo me he sentido así como sin argumentos frente a ese tipo de personas porque además usan mucho fake news usan mucha información que no es verdad pero la usan con tanta autoridad y por eso es tan importante porque lo que llaman la post verdad como análisis que hacen oficiales solo análisis sobre hechos que si son son reales y al replicarse esos análisis tanto es como si crearan una nueva verdad como si tacharan y se inventaran la de ellos y ante eso y ante eso hay que ser por eso tan rigurosos por ejemplo con la historia del país porque estamos viendo una bonanza neoliberal en decadencia si ahora tenemos wifi tenemos tenisitos importados que antes no teníamos pero eso no significa progreso progreso es que las personas que están aquí al lado coman lo mismo que tú todos estemos bien en un territorio como Colombia somos tan desiguales lo único que queremos es un poquitico más de igualdad o sea tampoco es que los vamos a o sea no es que nos vayamos pues a súper comunistiar creo que al margen de estas elecciones que son muy importantes hay algo que me parece terrible de los colombianos y es que somos súper diversos y es que muy distintos de norte a sur de este a oeste en fin pero hay algo que nos caracteriza a todos los colombianos y que todos aceptamos como una verdad absoluta y es no dar papaya no dar papaya eso lo entienden en Leticia y lo entienden en La Guajira en todas partes y es un concepto raro para los gringos yo hospedé gringos mucho tiempo cuando vivía en la Macarena pasaban muchos gringos por mi casa y les explicaba les decía no den papaya y no entendían el concepto porque es raro que estemos pensando que los demás están ahí como dispuestos a aprovecharse porque lo peor de eso es la siguiente parte del onceavo mandamiento no sé si han escuchado que los colombianos decimos que el onceavo mandamiento es no dar papaya la segunda parte es aproveche todos los papayazos que le den y eso es terrible y está en la identidad colombiana eso debería estar en el escudo vale que yo lo tengo tatuado en el culo mira no dar el culo y usted tatuarte no dar ni papaya y la A es mi ano así la papaya aprovechame aprovechame papaya aprovechame la papaya malditos vecinos estamos más pegados que el coronavirus mamacita un programa de inconsciente papaya aprovechame la papaya que tú quieres pantelando estoy totalmente de acuerdo en que es una cultura de una competencia malsana sabes como una jauría de malparios es terrible de que los demás se van a aprovechar de mí que nunca puedo estar tranquilo no es que es como esa cultura de la viveza si del atajo eso no no puede ser no puede ser colombia tenemos que deconstruirnos es verdad esa era el país tiene un proceso de deconstrucción mira tienes que deconstruirte de tu narquismo si pero si tiene que ver como con ser más solidarios y por eso también petro como que jala para ese lado eso de no dar papaya es una lógica de escasez de que hay poquita comida entonces tengo que quitársela al vecino no aquí hay mucho para todos toca ser más solidarios en serio si es verdad la gente cree la gente cree que hay una sola vaca y baile y esa vaca para dar esa sola vaquita hay vacas para todos si entramos en eso hay que dejar de comer vacas hermanos vamos a cagar el intestino el medio ambiente ay si las vacas son carísimas pero también tengo una propuesta para eso que hagamos vaca no vamos a vamos a la carne va a ser mucho más cara está haciendo tiene que ser mucho más cara no pero en este momento es barata a comparación de lo que debería ser exacto a comparación de todo lo que cuesta entonces va a ser más cara va a ser subsidiada por el estado y vamos a hacer cada año tres meses de temporada taurina donde vamos a sacrificar ritualmente las vacas que nos vamos a comer y van a ser espectáculos gratuitos temporada de asado temporada ay vagabunda 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 vino a defender a las vaquitas pero no se meta con las vacas con mi ganado no se meta es un trabajo para alguien que sea vagabunda vegetariana taciturna antitaurina malditos vecinos un programa de inclusión que no está mal que no las comamos pero sacrifiquemoslas ritualmente y que sea menos comer carne o sea no comemos carne nueve meses del año y los tres meses de asados son una chimba claro luego vendrán tres meses yo ya no quiero ser carne duro está bien ese es el futuro o sea ya lo padezco a esta altura ya lo padezco o sea como que digo ya no quiero muy bien muy bien solo quisiera dejar de que de tener cadáveres en descomposición dentro de la dieta vitamínica porque igual lo que ayuda lo que dice Orayan es muy bueno si ustedes también quieren están en eso mándenme todos esos hijueputas animalitos que no se me traman ahumarlos fritarlos al horno saltearlos con arroz con pasta Pamela estuvo en una mierda que se llama cero vegano en Medellín y es como una parrillada que delicia que buen nombre anti veganos si los animalitos no quisieran que se los comieran si no querían eso para que son tan ricos hubieran sabido maluco y uno no se los come cómanse los crudos y les creo son beniciosos cómanse los crudos y les creo para eso descubrimos el fuego por eso fue que evolucionamos abramos los intestinos de vagabunda ahora mismo y hagamos una sopa y les creo tú estás defendiendo a los animales y quieres abrir a este animalito y no se entre medias no es que no estoy defendiendo a los animales yo también soy carnívoro que dije yo cuál fue mi texto dije quiero dejar de ser carnívoro pero eso otro es especismo si me estás retando a hacer una sopa de vagabunda podemos hacerla vamos a hacerla pero de vagabunda de mi gata vagabunda no de cualquier vagabunda pero quisiera un taxidermista para hacerme un sombrero con la piel como el de Daniel Boone me encantaría genial vagabunda que te vuelvas un sombrero como el de y una sopa una sopa y un sombrero no comería gato empecemos por ahí porque no porque somos también aparte especistas exacto yo sí sé por qué no porque es que el gato se está moviendo todo el tiempo y esa carnecita está como no es tan sabrosa yo creo que no es tan sabrosa en cambio una vaquita bien criada con sus masajes su pasto bien genéticamente cuidado para ella unas vacas bien felices que casi no se mueve una vaca feliz que escuchen malditos vecinos que fumé flores no bañero esa vaca que sabe hamburguesa chiva bueno pero además ya están haciendo como las que ven en tribu malditos vecinos tribu comedy club allá en Mosquera que delicia cuando es que vamos a estar allá 25 de junio 25 de junio grabación en vivo de malditos vecinos en Madrid Cundinamarca eso que delicia la primera función de la gira de Madrid a Madrid la primera con la que estamos recaudando fondos para sacar los pasaportes no porque a Madrid no piden pasaporte a Madrid cuál allá sí piden pasaporte para sacar el país te piden pasaporte visa lo que no piden ya no las estoy quedando también vamos bien yo ya tengo pasaporte en el paseo no se me despegue yo yo ya tengo pasaporte Dios mío viaja con la cédula nomás yo viajé mucho tiempo por el continente sin cédula solo pasaporte sin cédula bueno pero el pasaporte está bien pasaporte de hecho es mejor que cédula en el exterior ay muchachos yo tengo muchas cosas que hacer el día de hoy ya estamos terminando pero mira hay carne hay carne ahora hecha por la ciencia en el laboratorio eso no es carne eso no es carne no ya es carne es plastilina no es plastilina eso es pleito delicioso es carne carne no no es carne carne pero si no la has probado ¿cómo puede ser carne carne si es genéticamente creada? pues porque la están desarrollando a partir de células madres de otra carne o sea me estás diciendo Rafael de la mamá de quién ah me estás diciendo genéticamente es carne me estás diciendo que es carne que nunca estuvo viva no conoció el sol nunca comió pasto no pero tu lengua no la va a poder diferenciar porque está creada con células yo creo que KFC es eso yo creo que KFC hay varias eso es lo que han dicho pero no digas eso en voz alta porque te pueden estar demandando oh patrocinando KFC buenísimo no pero KFC también debe tener pollos de sangre digamos pollos que sufren y les cortan el pico y todo eso horrible que les hacen a los pollos es que yo quiero más eso pero es que hay que cortarles el pico pero yo ya no quiero más te han servido te han servido alguna vez un pico idiota pero te han servido alguna vez no estoy diciendo que te lo sirvan en el plato es que los pollos viven en unos galpones hacinados y son tantos pollos que empiezan por estrés atacarse unos a otros y se vuelven caníbales entonces cuál fue la solución de la industria de los pollos no fue construir más galpones y tener menos pollos sino cortarles los picos a los pollos para que ya no se ataquen entre ellos ¿ves? por eso es que no funciona la lógica de la industria espero que eso le haya enseñado a esos pollos a esos berracos pollos a controlar el pico cierra el pico eso es pura política de fico pero hacia los pollos eso es para militarismo animal ¿por qué? porque los están hacinando porque los están maltratando porque están violando sus derechos avícolas se están explotando es una vida horrible pero seguramente esos pollos votarían por mí ¿por qué? porque los pollos son unos hueones ¿no? por hueones así son los pollos ¿qué hacemos para dejar de tragar tanta carne? no lo sé yo por ahora estoy haciendo un ejercicio ¿cuál? y es como por cada chorizo me como dos papas y así mantienes como un equilibrio así mantengo conectado con mi dios cómico nos guarda malditos vecinos un programa de inclusión hay que ser flexitariano no hay que ser vegetariano todavía digamos o sea hay que darle a la agricultura y a la ganadería eres principalmente vegetariano ajá y cada tanto comes carne muy bien pero no es todos los días comiendo carne ni siquiera todas las semanas puede que pase un mes si yo todo el mes tomo digamos mi dieta digamos para los nutrientes y esto es basada en tostacos y tampico ¿con qué la debo complementar? carne cada tanto un salchichón serpencero con pan ¿será que me cae muy pesado? un serrano del de uno uy no me he atrevido yo lo veo y hago es que es radioactivo es bueno el serrano del de uno yo lo recomiendo es bueno yo no recomendaría nada de la industria actualmente es asquerosa ah bueno entonces comamos ya nos vamos comamos aire ya Vagabunda nos dijo que nos vamos nos vamos vámonos algo más que decir Vagabunda nos vamos ahí si no no Vagabunda que pues entonces diga si nos vamos el final se acabó siguiente Vagabunda bueno ¿qué? ¿hay algo que promocionar o algo o qué? sí claro el 25 de junio en el mejor escenario que hay de la 13 para afuera le he escuchado eso a mucha gente ese tribu comediclub está hermoso es el mejor escenario me encantó todos enamorados sí pues yo no podría decir lo contrario la verdad que nivel 25 de junio malditos vecinos grabación en vivo y la fonda mexicana recuerden la fonda mexicana mira mira 20% de descuento mira esta maravilla para los primeros 30 malditos vecinos que compren en la fonda mexicana vagabunda vagabunda esta semana también sí sí no hasta los primeros 30 es que además no ha salido el primer capítulo hoy salió el primer capítulo entonces los primeros 30 todavía hay promoción bueno ahí vamos les recomendamos mucho que le den like se suscriban a este canal y si quieren patrocinarnos pues hablemos charlenos charlenos charli inbots inbots eso les habla malditos vecinos un programa de inclusión charli sobre todo la en entre las las y las 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 Gracias.